¡Grabando! Sabía yo que estaba grabando. Bueno, se me pide que explique de qué se trata este canal. En este canal trato de recolectar información de la humanidad. Bueno, lo que ha sido y lo que pienso es y va a ser la humanidad. Todo lo morboso, lo que nadie habla, quizás lo que pocos han visto. Quizás algo que sea tabú para religiosos, humanistas. Quizás algo que sea tabú para gente que sufre. Pero también la gente de abajo, que no cree en la excelencia de las operaciones. La gente que está en la comunidad, que no ha visto y cierra sus ojos ante los que sufren. Cuando yo parto de este mundo, quiero dejar alguna experiencia que sea de utilidad para algunos que vienen naciendo. Ya que creo que la experiencia es mucho más poderosa que la ciencia. De eso se trata mi canal. Hay diversión. Hay contrariedad. Hay filosofía de vida. Hay filosofía de vida. Hay filosofía de vida. Hay filosofía de vida. Es lo que es la humanidad. El hombre en sí. Sentimientos. Lucha. Paz. Amor. Creencias en cosas que son reales, en otras que no lo son. otras como por ejemplo en mi persona que es la clave del éxito usted dice que es lograr una meta si tu meta es pequeña y esa meta te hace feliz aunque sea muy pequeña para otros pero para ti es la que te hace feliz te trae paz y tu meta y tu la persigues quitando todos los obstáculos has sido una persona tu de éxito tienes éxito y es todo lo que quieres de la vida, tener éxito y tener paz eliminar el sufrimiento los hombres pretenden terminar el sufrimiento bajo dominar a otros no es la clave correcta la religión es materialista los gobiernos corruptos la familia te coarta la libertad la violencia engendra más violencia un mundo de paz sería un mundo utópico porque somos animales la misma conducta animal la tenemos nosotros seres humanos la modificamos porque otros así nos la han enseñado para poder convivir unos con otros en un mundo de paz armonía y progreso que todo esto se trata mucho de la vida un poquito de cada cosa un humano sencillo simple que solo puede hablar de lo que ve y solo puede pensar de las cosas que ha visto gracias espero que el video haya salido grabado y que haya salido bien hasta la próxima